¡Hola amigas y amigos del canal Partular con Ricardo! Hoy vamos a hablar del sistema de dos ecuaciones. Vamos a ver cómo solucionarlo por el método de igualación, vamos a ver cómo clasificarlo de acuerdo al resultado que nos da y además vamos a ver cómo hacer la representación gráfica para verificar que lo que hemos hecho está bien desde la gráfica, aunque también podemos verificarlo de forma analítica. Bueno, fíjate, mirá, acá dice igual a x más 1. ¿Sabías que la gráfica de esto da una recta? Claro, porque como x está elevado a la 1, la gráfica es una recta. Fíjate, presta atención al número que multiplica la x. En este caso es 1 y en este caso menos 1. Y después también presta atención al término independiente. El que multiplica la x se llama pendiente y el término que no tiene x se lo llama ordenada al origen. Y juegan un papel muy importante a la hora de ver su clasificación, aunque también lo podemos sacar resolviéndola. Mirá, la solución... Claro, estas son dos rectas. La solución es donde se cortan las dos rectas. Y estas rectas se van a cortar. Y ya te lo garantizo. Siempre que las pendientes sean distintas, olvídate, se cortan. Y es más, siempre que las pendientes sean distintas se van a cortar en un único punto. O sea, que siempre que las pendientes sean distintas, tu sistema va a ser compatible, o sea, con solución determinada. Única solución. Y acá las pendientes son distintas. 1 y menos 1. Bueno, a ver, ¿cómo sería la solución? Donde se cortan las dos rectas, donde el valor de y de una recta y el del otro son iguales. Claro, la y de la primera recta es x más 1, y tiene que ser igual a la y de la segunda recta, que es menos x más 3. Ahora ya te quedó una ecuación donde lo único que tenés que hacer es agrupar los términos que tienen x en un miembro y los que no lo tienen en el otro. O sea, hay que pasarte este que está restando sumando esta x, así, de este lado quedó 3, ¿no? Y 1 que está sumando en este miembro, pasarlo restando al segundo miembro. Bueno, me queda x más x. Esos son 2x. Y acá nos quedó 3 menos 1, queda 2. Bueno, este 2 multiplica la x, y por lo tanto lo podés pasar al otro miembro dividiendo. Te va a quedar x igual a 2 dividido 2, y eso es 1. Gente linda, ya hemos calculado el valor de x. x vale 1. Vamos a calcular el valor de y. ¿Cómo lo calculás? Reemplazás ese valor de x en cada una de las ecuaciones. Primero vamos a hacerlo en esta. ¿Viste que dice que y es x más 1? Bueno, ¿quién es x? Ya no es un misterio, x es 1. Entonces, en lugar de x pongo 1. 1 más 1. Acá ves, en lugar de x puse 1 más 1, ¿cuánto me da? Me da 2. Bueno, cuando lo haga en la otra ecuación me tiene que dar exactamente lo mismo. A ver, acá dice que y vale menos el valor de x, o sea, menos 1, porque 1 es el valor de x, menos el valor de x más 3. Claro, si yo hago 3 menos 1 me da 2. Y ahí llegamos a la conclusión de que la solución de este sistema de ecuaciones es que cuando x vale 1, y vale 2. Mira, así habitualmente escribimos una solución. La solución va entre llaves y entre paréntesis el punto del plano que representa nuestra intersección entre las dos rectas. Cuando x vale 1 e y vale 2, las dos rectas se cortan. Bueno, ¿cómo es este sistema? Ya te lo había dicho. El hecho de que tengan pendientes distintas hace que tenga solución única. Es compatible, determinado, con una solución única. Vamos a la gráfica, mira. Yo, por supuesto, que te voy a enseñar a hacer la gráfica. Vos hacella bien a escala con todos los chiches, ¿no? Yo no voy a usar mucha escala, pero a pesar de eso vamos a obtener una solución bastante aproximada. Ve, fíjate. Ponemos acá x y acá y. Bueno, suponete que acá x vale 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, y vale 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Mira cómo vas a graficar cada recta utilizando pendiente y ordenada al origen. Primero la ordenada al origen. Te dije que era el número que no tenía x. Ese lo marcás en el eje de las y. Porque claro, la ordenada al origen precisamente es eso. Donde la recta corta el eje vertical de las y. Y ahora te vas a la pendiente. La pendiente, lo vamos a ver en muchos ejemplos, ¿eh? La pendiente puede ser un número positivo o negativo. Puede tener un numerador y un denominador. En nuestro caso la pendiente es el número 1. Como es un entero, el denominador es 1. Bueno, lo que diga el denominador te vas a mover hacia la derecha del punto que encontramos recién, no, de la ordenada al origen. Y aquí, lo que diga el numerador vas a moverte hacia arriba. Eso en el caso de que la pendiente sea positiva. O hacia abajo, si es negativa. Bueno, sencillamente, marcás la ordenada al origen y seguís esta receta. Lo que diga el denominador ves que es un número entero, es 1. O sea que el denominador es 1. Eso te mueves hacia la derecha. Luego, de finalizado ese, mirás el numerador. Es positivo 1, bueno, 1 para arriba. Entonces me voy a mover. Fijate, desde este punto, 1 para la derecha. Y una vez que lo logre, subo 1 para arriba. Ahí está. Bueno, esto es la pendiente. ¿Ves? Acá se ve claramente la pendiente que vale 1. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que la pendiente valga 1? Que por cada unidad que aumente x, iba a aumentar 1. Por eso la pendiente es 1. Bueno, dicho esto, ya podemos trazar la gráfica tranquilamente. Ahí lo estoy haciendo. Y ahora vamos a trazar la gráfica esta. Acostumbrate a ponerle nombre. Yo no sé si lo voy a hacer en todos los ejercicios. Por una cuestión de tiempos de video. Pero vos acostumbrate. Esta recta mejor que diga es igual a x más 1. Vamos con esta recta. ¿De dónde arranco? De 3. La ordenada de origen es 3. 1, 2, 3, acá. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿La pendiente cuánto vale? Vale menos 1. Vale menos 1. O sea que tiene 1 en el denominador y 1 en el numerador. Por eso es el número entero, menos 1. 1, lo que diga el denominador no lo dudes. Siempre es hacia la derecha. 1 hacia la derecha. Vamos a movernos 1 hacia la derecha. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ahora vas a bajar, porque es negativo, 1. Cuando bajes 1, ¿con qué te vas a encontrar? Te vas a encontrar ahí. Ahí me moví. 1 para la derecha y bajé 1. Y me encontré con este punto. Bueno, ahora sí podemos trazar la recta. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Tenen paciencia. ¿Y dónde se cortan? Se cortan en este punto, ¿no? En este punto donde x vale 1 e y vale 2. Acá está el 2, ¿ves? Y acá está el 1. Gente linda, cerró por todos lados. Pero no es el único ejemplo que vamos a ver. Vamos a ver varios ejemplos. Así que los podés entender. Tranquilo, tranquila, ¿eh? Lo vas a ir sacando uno por uno. ¿Hacemos otro? Dale. Vamos al segundo ejemplo. Fijate, acordate que el número que multiplica la x, en este caso menos 1 tercio y en este caso menos 1, son dos números distintos. Eso ya nos dice que la solución va a ser única. Va a ser un sistema compatible determinado. Así se llama el sistema que tiene una única solución. Solución que encontraremos igualándola así, de una recta con la otra, ¿no? Menos 1 tercio x más 2 es la primera recta y la segunda menos x más 4. Esto de rectas son funciones lineales. Es decir, la función lineal, vos la graficate de una recta. ¿Cómo te mostré algo? Bueno, agrupar las x no más. Esta que está restando, pasémosla sumando. Que se quede este menos 1 tercio x aquí, no hace nada de malo. En el otro miembro quedó 4. Y este 2 que está sumando, que pasa restando. Acá la cuenta de fracciones es muy fácil, porque es 3 por 1, 3. Restado 1, 2. 2 tercios por x, ¿eh? Fijate. 3 por 1, 3, menos 1, 2. 2 tercios por x, y acá nos queda 4. Restado 2, que es 2. Bueno, gente linda, 2 tercios está multiplicando, que pase dividiendo. Es 2 dividido 2 tercios. ¿Cómo resolvés una cuenta de dividir? Bueno, de fracciones. A la primera fracción, que en este caso es 2 entero, o sea, 2 sobre 1, 2. La dejás como está. Al dividiendo, el primero queda como está. Y multiplicás por el divisor, pero invertido, dado vuelta. Bueno, acá simplificás 2 con 2, y nos queda que x, ¿cuánto vale? que x vale 3. Gente linda, ya sabemos que x es 3, y vamos a buscar el valor de y. Te recuerdo que ese valor de x, que calculás, lo reemplazás en las dos ecuaciones, y te tiene que dar el mismo valor de y. Bueno, vamos a la primera. Y es igual a menos 1 tercio, multiplicado el valor de x, que ya no es un misterio, es 3. Y esto hay que sumarle 2. Bueno, 3 con 3 se cancela, ¿cómo nos quedó? Menos 1 más 2. O sea, 2 menos 1, ¿qué cuánto te da? 1. Ahí tenemos el valor de y. Pero, reemplazado a la otra, también tiene que dar 1. Cuando x es 3, ¿qué nos queda? Que y es igual a menos el valor de x. Menos 3, más 4. Claro, 4 menos 3, ¿cuánto te da? 1. Gente linda, la solución única que tiene este sistema, por ser compatible determinado, por tener pendientes distintas las dos rectas, es la siguiente. Valor de x, 3. Valor de y, 1. Bueno, vamos a hacer la gráfica ahora. Fijate que entre llaves va un punto, un punto del plano, que es la solución de nuestro sistema de ecuaciones, ¿no? Bueno, dibujás el eje de las x, dibujás el eje de las y, vos hacés la escala, por favor, yo lo hago más o menos como me sale, viste que yo no tengo acá elementos de dibujo. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Vamos con la primera recta. Fijate que la ordenada de origen es 2. 1, 2. De acá parto. ¿Y qué movimiento tengo que hacer luego? Lo que me indica la pendiente. Como la pendiente es menos un tercio, vas a hacer 3 para la derecha y 1 para abajo. ¿Eh? Siempre lo que diga el denominador, a la derecha. Después, lo que diga el denominador, o para arriba o para abajo. Así que, me muevo. 3 unidades para la derecha, lo estoy haciendo, ahí llegué. 3 unidades a la derecha, y ahora, para abajo, 1. Entonces, ahí, 1 para abajo. Mirá lo que estamos haciendo. Acá está, acá está la pendiente, ¿ves? Ahí está indicada la pendiente. ¿Qué significa? Que cada 3 unidades que te muevas en x, iba a bajar 1. Eso es lo que significa menos un tercio. Cada vez que x avance 3 unidades, y baja 1. Bueno, uní los puntos, y ahí tenemos la gráfica de nuestra primera recta. Ojo que, lo mío puede salir más o menos, porque no lo estoy usando escala. Vos usa escala, por favor. Vamos a la otra. La otra tiene ordenado el origen en 4. O sea, que en el eje y voy a buscar 4. 1, 2, 3, 4. Acá. Y ahora la pendiente es menos 1. Quiere decir que me tengo que mover 1 para la derecha, y luego de moverme 1 para la derecha, ¿qué tengo que hacer? Bajar 1. Me muevo 1 para la derecha, y bajo 1. Ahí. Bueno, por acá queda más o menos, ¿no? Bueno, a vos te tiene que dar perfecto. A mí, tal vez no, porque no estoy usando escala. Pero vos que lo haces con hojas radiculadas, si quieres esta receta, te va a dar exacto, exacto, exacto. Bueno. A ver, a ver, a ver. A vos te tiene que dar exacto. A mí me da, bueno, no estoy usando escala, así que a mí me da como me puede dar. Acá está la solución. Acá se cortaron donde x vale 3 e y vale 1. Como verás, acá es 3 de x y acá es 1 de y. ¿Cuántas veces se van a cortar estas rectas? Una sola vez, gente linda. Nada más. Por eso es compatible determinado. Única solución. ¿Por qué? Porque las pendientes menos 1 tercio y menos 1 son números distintos. ¿Hacemos otro? Dale. Vamos con el tercer ejemplo. Mirá. y igual a 2x menos 2 y igual a 2x más 2. Ya algo te tiene que hacer ruido. Las dos pendientes son iguales. Los dos son 2. Si dos rectas tienen la idea pendiente, son paralelas. ¿Pero qué pasa? Una corta al eje y en menos 2 y la otra corta al eje y en más 2. Quiere decir que son paralelas, pero no están superpuestas. No se van a cortar nunca. Son dos rectas paralelas que pasan por distintos puntos, no se van a cortar nunca. Esta recta al eje de las y la va a cortar en menos 2. Y esta recta al eje de las y la va a cortar en 2 positivo. Y siendo paralelas, no hay manera que se corten. Con lo cual, este sistema no tiene solución. Es incompatible. Pero vamos a demostrarlo. Mirá. La solución estaría donde se cortan rectas. Claro, estas no se van a cortar nunca. Y luego te voy a mostrar por qué no se cortan nunca. Analítica y gráficamente te voy a mostrar por qué no se cortan nunca. Esta y es 2x menos 2. Mientras que la otra es 2x más 2. Bueno, pasate 2x restando. Te queda 2x restado a 2x. Y este 2 que está restando, pasalo sumando. Queda, este 2 ya estaba de antes, que recibe a este 2 que estaba restando y pasa sumando. 2x menos 2x, 0x. Y 2 más 2, 4. Entonces, ahora yo tengo que pensar. ¿Existe algún número real que es multiplicado por 0 de 4? No. Cualquier número multiplicado por 0 da 0. No te puede dar 4. Eso te marca que no tienes solución. Y cuando hacemos la gráfica, esta ya venimos a hacerla a mano alzada, como se lo di en escala, ¿no? Como te vengo diciendo. Fijate, yo tengo y que vale 1, 2. Menos 1, menos 2. Bueno, acá equivale 1, 2, menos 1, menos 2. Vamos a esta recta. ¿Cuál es ordenada al origen? Menos 2, acá. ¿Qué dice la pendiente? La pendiente sí dice 2. O sea, más 2 del numerador y 1 del denominador. O sea, que me tengo que mover 1 para la derecha y subir 2. Subo 1, subo 2, termino acá. ¿Ves eso? Lo que acabo de hacer es lo que te marca la inclinación de la recta. Por eso la pendiente te marca la inclinación. Como las dos rectas tienen la misma inclinación, son paralelas. Pero como pasan por ordenadas al origen distintas, no se van a encontrar nunca. ¿Ves? Ahí está una recta. Esta es la recta, acordate, yo no lo hago en todos los videos, pero acordate de ponerle el nombre, es 12x menos 2. Vamos a la otra recta. Tiene ordenada al origen más 2. 1, 2. Y acá tengo que moverme 1 para la derecha y subir 2. Bueno. O sea que hago este mismo movimiento. Acá tengo 3, 4, hago este mismo movimiento. Me muevo 1 para la derecha y subo 2. Claro, ¿ves este movimiento que hacemos? 1 para la derecha y subo 2. Este es el mismo. 1 para la derecha y subo 2. Por eso las rectas van a quedar paralelas. Porque tienen la misma inclinación. Y dicho esto, aunque mis dibujos no parezcan muy paralelas, a vos sí te van a dar recontra paralelas. Hemos visto en forma analítica. No hay ningún número multiplicado por 0 de 4. Y lo vemos acá en forma gráfica. Donde esta recta es igual a 2x más 2. Vemos que estas rectas no se cortan. ¿Qué significa esto? Que el sistema es un sistema incompatible. Incompatible. ¿Significa esto qué? Que no tiene solución. Entonces si quieres ponerle... Si le piden conjunto de solución, es el conjunto vacío. No tiene solución. Hacemos uno más y no molesto más. ¿Te parece? Antes de hacer el último de los ejemplos, te recuerdo que el canal tiene una lista de reproducción que se llama Sistema de dos ecuaciones. Metete y vas a encontrar cientos de videos. Casos complicados. Casos sencillos. Todos los métodos. Igualación. Sustitución. Reducción a sumas y rectas. Todos los métodos analíticos. Gráficos. También vas a encontrar sistemas mixtos. Que no solamente sean dos ecuaciones lineales. Sino que sea una lineal con una recta. O una parábola. O dos parábolas. O una parábola con lo que quieras. Mixto. Bueno. A ver gente linda. Evidentemente una pendiente es un tercio. La otra es dos tercios. Son números distintos. Listo. Ya sabemos que este sistema va a ser compatible, determinado y tendrá una única solución. Y la vamos a buscar. Ponemos que la y de una ecuación es igual a la y de la otra. Esta y es la primera. Un tercio x más 4. Esta y es la segunda. O que el orden me interesa. Podés ponerlo al revés. Da lo mismo. Lo mismo cuando agrupás la x. La podés poner de un lado o del otro. Da exactamente lo mismo. Si yo elijo este lugar para agrupar las x. Me queda dos tercios x. Y este que pasa restando. Menos un tercio x. Acá quedó el 4. Y que pasa este 8 que está sumando. Restado. 4. Restado 8. Da menos 4. Y si hacemos dos tercios x. Menos un tercio x. Claro. Como son. El mismo denominador. Directamente haces. 2. Menos 1. Bueno. 2. Menos 1. Es 1. Un tercio. Un tercio x. ¿No? Haciendo 2. Menos 1. Ahora. Un tercio que estás multiplicando. Pasa dividiendo. Claro. Como vas a hacer. Menos 4. Dividido un tercio. Esos x. ¿Cómo hacemos la división? Al primero lo dejamos como está. Menos 4. Y lo multiplicamos por el divisor. Pero dado vuelta. Invertido. ¿Y cuánto nos da x? Menos 12. X nos acaba de dar menos 12. Bueno. Vamos ahora a reemplazar ese valor de x. En las dos ecuaciones. Y nos tiene que dar lo mismo. A ver. Si lo hacemos en esta ecuación. ¿Cuánto nos va a dar y? Un tercio. Multiplicado la x que es menos 12. Y a esto hay que sumarle 4. Bueno. A ver cuánto da esto. 1 por menos 12 da menos 12. Menos 12 tercios. Más 4. ¿No? Bueno. Eh. ¿Cuánto te da 12 dividido 3? 4. Menos 4. Más 4. 0. Y vale 0. Bueno. Vamos a ver que nos dé 0 también el lado de h. A ver. Es 2 tercios por el valor de x. ¿Quién es el valor de x? Menos 12. Menos 12. Todo esto. Más 8. Bueno. Eh. 2 por 12 es 24. O sea que nos queda más por menos menos. Menos 24 tercios. Más 8. ¿Qué significa 24 tercios? Significa 24 dividido 3. Queda menos 8. Da 8, ¿no? Con este menos, menos 8. Más 8, 0. Gente linda. La solución de este sistema es que cuando x vale menos 12. El valor de y nos va a dar 0. Bueno. Yo. Recordá que la gráfica me va a salir más o menos. Voy a hacer escala que te tiene que salir bonita, 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 bonita. Bueno. A ver. Hagamos para allá. A ver cómo nos sale esto. Bueno. Yo te enseño a pescar. No va a cocinar el pescado. Vos verás de hacerlo a escala. Todo bonito yo. Acá te enseño el método porque no tengo manera de hacer la escala acá. Con estos elementos que tengo. Pero sí. Enseñar yo el método. Vamos a suponer que acá x vale 1, 2, 3, 4. Acá y vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y para de contar. Porque yo necesito esto, ¿no? El 8 le estaba. Bueno. Vamos con la primera. Ordenada de origen 4. 1, 2, 3, 4. Acá. Ahí marcaste la ordenada de origen. Pendiente 1 tercio positiva. Me muevo 3 para la derecha y subo 1. Me muevo 3 para la derecha. Ahí lo estoy haciendo. Me estoy moviendo 3 para la derecha y subo 1. Ahí lo estoy haciendo. Ya terminé de marcar lo que es la inclinación de la recta. ¿Ves? 3 para... Siempre lo que diga el denominador siempre es para la derecha, ¿eh? Lo que tenés que después discernir es si va para arriba o para abajo. Eso con el signo. ¿Y cuánto para arriba o para abajo? Lo que diga el numerador. En este caso fue para arriba. Bueno, unimos los puntos y ahí nos va a dar la gráfica de nuestra recta. Ahí. Bueno, yo ya... Fíjate que mucha escala que digamos no tengo, así que a vos te va a quedar bonito, ¿eh? Bueno, vamos a la otra. Tenemos que partir de 8, que está por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, acá. ¿Y qué dice la pendiente? La pendiente dice 2 tercios. Me tengo que mover 3 para la derecha, igual que antes, pero me tengo que subir 2. 1, 2. A ver. Vamos a movernos 3 para la derecha, como hicimos antes. Y... Finalizado eso, vamos a subir 2. Así. Ahí está. Bueno, la cuestión es que... Ahí tenés, ¿ves? Fíjate. 3 para la derecha, 2 para arriba significa 2 tercios positivo de pendiente. Unir los puntos y te va a dar la gráfica de tu recta. Bueno, dejame hacerle un poquito de trampita porque a mí no me da. A mí no me da. ¿No me da por qué? Porque no estoy de Santa Escala. ¿Ves? Ahí no me dio. Bueno, acá está la solución. No dudes que a vos te va a dar... ¿Qué valor de x te va a dar acá? Menos 12. ¿Y qué valor de y te dio? 0. O sea que este es el punto menos 12 de x y 0 de y. Gente linda, espero haber sido claro. Espero haber sido útil y espero verte en el próximo video. ¡Chao Chi!